Bueno, estamos con Graciela Barco, titular directora de Inspección General y Control Urbano. Bueno, Graciela, como viene ocurriendo ya hace varios fines de semana, en realidad el trabajo diario de esta oficina que tiene que ver con realizar distintos controles en la ciudad, controles que se realizan también los fines de semana, ¿no? Sí, hola, buenos días. Sí, estamos trabajando intensamente. Bueno, ahora por esta época se agrava un poco más la venta de alcohol fuera de horario. Hemos hecho varias infracciones en comercios, cuando detectamos, ¿no?, la venta de alcohol. En este caso ha sido todo en mayores, no se ha detectado venta fuera de horario en menores. Por este fin de semana y la anterior se hicieron varias infracciones, que esas van al juzgado correccional. Los controles de nocturnidad se están haciendo perfectamente. Estamos bastante tranquilos. A pesar de que, bueno, ahora ya se empieza la zona de boliches en la circunvalación, estamos haciendo controles minuciosos de todo lo que concierne a eso, tanto sea medidas de seguridad como habilitación, como luces de emergencia, todo lo que respecta a la seguridad de los chicos, ¿no? Después, bueno, seguimos con los controles diarios que hacemos. No solamente... Ah, hicimos una clausura también. Perdón. En un restobar por falta de habilitación. Fue con el agravante de que rompieron las fajas, se recolocaron las mismas y después quebraron la clausura y se volvió a hacer otra vez recolocación de fajas porque estaban haciendo una fiesta en el interior. ¿Qué sucede en este caso con este comercio, Racine? Bueno, eso queda a disposición del juzgado de faltas, pero ya son varias infracciones. Ellos sabían que no tenían habilitación, hicieron un cambio de firma. Tenían habilitación vencida. Este fin de semana fue el vencimiento. Se les hizo la infracción. Se les pidió, por favor, que cerraran. No quisieron cerrar, entonces se procedió la clausura. Después rompieron las fajas, obviamente. Hicieron una fiesta en el interior que, gentilmente, una profesional de este medio nos avisa. Estuvimos en el lugar, a la que estoy muy agradecida, obviamente. Estuvimos en el lugar y se hizo el quebrantamiento de clausura y la recolocación de fajas que está siendo en este momento llevado el juzgado de faltas. Me hablaba de la venta de alcohol fuera de horario. En este caso, las últimas infracciones, ¿dónde generalmente o mayoritariamente se dan? ¿En comercios grandes, comercios chicos de barrios? No, en este caso hubo un supermercado, después comercios, comercios de barrios, en varios barrios de la ciudad. Detectamos esto, estábamos tranquilos últimamente porque había descendido mucho la venta de alcohol fuera de horario, pero parece que ahora empezamos otra vez. En esta época, ¿no? En esta época y estamos atentos, haciendo la prevención que corresponde en los diferentes barrios de la ciudad, por supuesto. Bien, recordemos el horario límite que tienen los comercios para poder vender alcohol, más allá de tener que contar también con un permiso especial, ¿no? Sí, por supuesto, tienen que tener el impuesto pago de REBA. Los horarios permitidos son de 10 de la mañana a 21 horas. Bien. Graciela, también se da en esta época del año la realización de una actividad que es totalmente clandestina, como es la de fiestas privadas, ¿no? Así se las conoce popularmente. También se empezaron a detectar estos casos. Sí, estamos trabajando, gracias a la denuncia de la gente. Nos está, lo que sí me preocupa mucho, estamos trabajando mucho con la doctora Carolina Echeverría. Es más, estamos haciendo juntas las inspecciones. Lo que me preocupa, cómo se están acrecentando este tipo de fiestas en lugares con demasiado riesgo. Y esto, estamos hablando con papás, salimos a los barrios, especialmente en la zona de Quintas. Por favor, tengan mucho cuidado. Es mucho y es grande el riesgo de realizar este tipo de fiestas, ¿no? En horas de la madrugada, los chicos con alcohol, con temas de electricidad, piletas de grandes dimensiones. Entonces, ya lo que va de este mes, se suspendieron 10. Obviamente, uno se acerca al lugar, habla con los propietarios de las Quintas, se apela a la buena voluntad de los papás y de los chicos, y bueno, satisfactoriamente ya llevamos 10 suspendidas. El tema es que lo que más nos preocupa es que ya en esta época ya tenemos tanta cantidad de fiestas, ¿no? Bien. Bueno, y otra cuestión también tiene que ver con la época, me parece, es el derroche del agua y el control que se hace desde aquí para que esto no ocurra, ¿no? Sí, estamos intensificando. Esto lo estamos haciendo asiduamente todo el año. Con esto no se descansa porque hacemos prevención para el verano. Pedimos concientización a los vecinos, realmente tratemos de cuidar el agua, no nos olvidemos las canillas abiertas, por favor, que eso ocasiona grandes problemas en los vecinos, entre ellos. Y bueno, estamos tratando de hacer lo que más podemos, ¿no? Tenemos la ciudad dividida en 8 cuadrículas, 2 inspectores por cuadrículas, y estamos trabajando intensamente. También estamos haciendo mucha prevención y un trabajo en conjunto que le agradezco al doctor Hernán Ceci por colaborar con nosotros también, con Bramotología, por el tema de productos vencidos y control de frío en los mercados, supermercados e hipermercados. Bien, Graciela, de todos estos temas que hemos hablado, el vecino puede hacer una denuncia, puede notificar a esta oficina de alguna situación que no se esté cumpliendo. ¿Cuáles son esas vías de contacto? Sí, primero soy una agradecida al vecino que nos llama asiduamente, que confía en nosotros. El teléfono de la oficina es 444-1330, y si no, por supuesto, al 0800 de la municipalidad, 0800-222-3045.